Hola, ¿qué tal? Gracias a la placita Ayotlán por la invitación al medio de comunicación El Martillo para ser testigos de la llegada de las y los maestros ya jubilados de los diferentes municipios donde el día de ayer en Ayotlán fue el municipio que tocó durante un día por cada mes y para esto le pregunto y los dejo como manera de inicio con las palabras del ciudadano presidente Memo Rodríguez quien nos dice, para esto, señor presidente Memo Rodríguez, ¿cómo se encuentra, cómo se siente el recibir a las y los maestros ya jubilados? Vea usted la respuesta, ánimo Es algo, la verdad, nuevo para mí, algo muy bonito y más que todo ver el ambiente que traen ellos eso lo hace sentir uno a gusto y yo pienso que ojalá se sigan sumando más maestros jubilados que sigan conviviendo porque eso les da mucha energía y la verdad dan una energía, algo muy bonito que se siente y estamos para apoyarlos en lo que esté en nuestras manos Y a todo el pueblo de Ayotlán al cual usted comanda, a todas las y los ciudadanos de Ayotlán ¿Qué les manda decir, presidente? Pues yo les mando decir que el día de hoy que estuvimos aquí con los maestros jubilados como les digo, se siente algo bonito es algo que todos tenemos que poner un poquito de arena, un grano de arena para estar apoyando estos proyectos más que todo y como les digo, esta es una experiencia muy bonita que me siento contento, a gusto, con muchas ganas de trabajar Enhorabuena, muchas felicidades, presidente Ánimo, buen día Hasta luego, gracias ¡Gracias! 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 Buenas tardes, aquí estamos en la placita festejando un día al mes con los jubilados. Hoy nos tocó aquí recibir a todos nuestros compañeros en Ayotlán, Jalisco. Bienvenidos compañeros y aquí con mis compañeras, todos contentos y muy felices disfrutando de la lotería. Ella se llama? Elvira. Nos acompaña la maestra? Ana María Villegas. Nos acompaña la maestra? Emilia Estrada. Nos acompaña? Ana Celia. Ellas también son maestras de nuestro grupo de jubilados de aquí de Ayotlán. Vengan aquí a Ayotlán, los esperamos aquí en la placita y en nuestro bonito pueblo de Ayotlán. Negrita de mis pesares, ojos de papel volando. Negrita de mis pesares, ojos de papel volando a todos dirés que sí, pero no te sigas cuando así me dijiste a mí, por eso vivo penando.